Ay, quiéreme de a poco ¿A qué me estás haciendo daño? Amárrame Ay, finge que no te gustó Dame una mirada y luego vuélvete lejana Y sin querer, búscame y déjame Llámame pero no me hables, bésame y ahógame Amárrame, cúrame y enfermame de a poco a poco a poco Cúrame, transformame de a poco a poco a poco Amárrame Ay, quiero ver tu perversión Hasta donde llegas, hasta donde me has llevado Ignórame, ven y pierde la razón Quiero que me ruegues y me mires a los ojos Dame la espalda, desenfócame Tómame del pelo y repíteme mi nombre Amárrame y ámame Pero sin querer Deja que te lleve que mañana acaba todo Amárrame Cúrame y enfermame de a poco 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 a lo mejor Cúrame, transformame en el ojo poco a poco Cúrame, transformame en el ojo poco a poco Amárrame